... ... ... Gallegos y vascos ya han empezado a votar en sus elecciones autonómicas. En Galicia más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas... ...en casi cuatro mil mesas electorales instaladas. A este número hay que añadir los más de cuatrocientos mil inscritos... ...en el censo electoral de residentes ausentes. Aquí está en juego que el Partido Popular de Núñez Fijo... ...revalide la presidencia del gobierno con una nueva mayoría absoluta. Por su parte en el País Vasco están convocados más de millón y medio de ciudadanos... ...en una cita electoral donde según las encuestas el PNV será el más votado... ...aunque se presenta un escenario en el que los pactos serán imprescindibles para gobernar. ¡Gracias!